¿Por qué fuimos creados? ¿Cuál es nuestro propósito en esta vida? ¿Y qué va a pasar con nosotros después de la muerte? 2. El Islam considera la naturaleza humana. Por lo tanto, no pone ni el lado espiritual antes del aspecto físico, ni el aspecto físico antes del lado espiritual. El Islam crea un equilibrio entre los dos, que es suficiente para reformar todos los aspectos de la vida humana. 3. En realidad, el Islam no reconoce la sumisión ciega y no convoca a ello. Eleva el valor de la mente y del intelecto. No hay zonas prohibidas o tabúes en las ideas. Más bien le dice a sus seguidores que piensen como una forma de fortalecer su fe en Dios. 4. El Islam rechaza la adoración de las creaciones. Más bien se centra en adorar al Creador únicamente. El Señor poderoso quien fue descrito por todos los atributos de la perfección. 5. El Islam no permite confusión en la vida cotidiana. Presenta un conjunto de leyes para organizar la sociedad, economía, política e incluso las relaciones personales. Sus leyes exigen altos valores sin dejar de lado la naturaleza humana. 6. Mientras que las religiones difieren en su percepción del Creador, el Islam anuncia claramente, no hay nada como él y no hay nada que se pueda comparar con él. Él tiene todos los atributos de la perfección que lo hacen digno de ser adorado. 7. El Islam respeta a todos los profetas y los describe como los más reformados y piadosos de los humanos, que adoran a Dios Todopoderoso, a quienes eligió para transmitir su mensaje. 8. El Islam rechaza a presuntos mediadores entre el hombre y Dios, como los sacerdotes, clérigos o ídolos, etc. Te conecta directamente con el Creador, porque todos los hombres son iguales frente al Creador, y nadie está por encima del otro, excepto por su piedad. 9. El Islam no obliga a nadie a abrazarlo. 10. Tienes que pensar por ti mismo para finalmente ser elegido por Dios para entrar en su paraíso. Dios Todopoderoso dice, no debe haber coacción en la aceptación de la religión. La guía se ha diferenciado del desvío. 10. Por el testimonio de todos los que lo abrazan, el Islam cambia la vida de los nuevos adheridos 180 grados a mejor, y es por esto que es una de las religiones de más rápido crecimiento en el mundo, de acuerdo con Guinness, en realidad. 11. El S Perfecto 7. El Espíritro Céré flights´onnó Gracias por ver el video.